¿Cómo estáis? Por cierto, ya que estamos vamos a hacer el seguimiento de esta historia ¿Y cómo estáis? A ver, estoy sobadísimo, estoy reventadísimo, estoy muerto de sueño Pero tenía que darle duro a este fantástico juego A ver, ve a ver a Kim Ahora flipaba, digo, ¿qué es ese ruido? ¡Nos atacan! A ver, ¿esto se escucha bien? ¿O se escucha como el orto? Sí, se escucha bien Pero, a ver, misión secundaria creo que lo vamos a ir a enviar a tomar por saco 700 pafos, 900 por hacer esto, si tengo fuego ¿Quiere recuperar los mecheros de sus amigos? Esto lo vamos a ignorar Fez ha enviado cañoneras para dar caza a los pumas Vale, vamos a ir directamente a por Fez Fez, Fez Aquí, en el mapa Nos cargamos ya a nuestro amigo John Vamos a por Fez Me gustaría ir primero Aquí Pero muchísimas ganas Así que creo que primero de todo Aunque aquí también para los guepardos, los pumas estos También puede ser potente Esto lo tendremos que tirar seguramente ¿Esto dentro de quién está? Dentro de Fez Vamos a ir a por Fez Vamos a ir directamente a por Fez E iremos aquí Parque de caravanas No sé dónde ir Tengo que saber Vale, ahora sí Ahora sí, vamos a ir aquí Hacer misiones principales Totalmente Totalmente sin lugar a dudas Vamos al lío Hola Román Tío, ¿cómo estás? Buenos días a todos O buenas noches Yo me acabo de levantar Porque ayer trabajé de noche He dormido cuatro horas Y me quiero morir Pero me apetecía darle un rato Por supuesto Seguramente juguemos un rato ahora a Fortnite A Far Cry Y después jugaremos un rato a Fortnite A probar el nuevo objeto Así que calma amigos Vale Tengo tres misiones que hacer aquí Tres Three Por si no sabíais español No, es broma Pues vamos a empezar con la que está más cerca O el que está más cerca Este mismo de aquí Directamente Sí, deja el móvil, anda Hola amiga Se te ve en la cara amiga Tienes cara de ser muy gilipollas Vale 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 Sí No me digas que La tenemos que tirar Buah Buah Vamos a tirarle la maldita torre La estatua Vamos Vaya que sí Qué ganas Qué ganas de hacer esta misión Tíos Qué ganas A ver Esto lo podemos quitar de aquí Me encanta la banda sonora No, no, viajar No Así Tenemos para pillar helicópteros En teoría Podemos pillar Uno Que compramos Que pusimos para alquilar Y vamos a ver Helicópteros ¿Veis? Tenemos este comprado Maravilloso No Conducir Conducir Vale Vámonos Y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh Yeah Pero vamos hacia la estatua Directamente A ver qué tal Hugo ¿Cómo estás, tío? Después le damos a Fortnite seguramente, eh Seguramente después le daremos a Fortnite Pero ahora Vamos a darle duro Un ratito a Fortnite Sí, a Far Cry Ya no sé ni qué digo Vamos a por la estatua Vámonos Qué cara de sueño Tengo, tíos Una cara de sueño increíble Vale Seguramente habrá una cantidad de gente inmensa Esperando Sí, sí Estoy contento Estoy contento hoy Hoy estoy de libre Por la tarde ir al cine Ir a cenar Ahora podré jugar Mañana intentaré hacer otro directo Por la tarde, a lo mejor Armin, ¿cómo estás, tío? Pues muy bien La verdad que estoy muy bien Y más bien Si os veo a vosotros aquí En el chat Por supuesto No sabéis lo alegres que me hacéis Estando aquí apoyándome No, no No os imagináis De verdad No sé si os gustaría Que por aquí arriba O por la derecha O alguna parte Pusiese el chat Lo que estáis hablando Para la gente que vea el vídeo resubido Sepa de De lo que estoy hablando A ver A ver ¿Puedes empezar a bajar? Es que va muy lento Este helicóptero No sé si saltar ¿Y cómo se supone Que tengo Uy, ¿te imaginas Que el helicóptero se choca? ¡De verdad! ¡Soy el puto amo! Soy el puto amo ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir? Esto lo he hecho totalmente a posta Arriba a la derecha Pues sí, miraría de cambiarlo Lo miraré de cambiar Y poner Para cuando la gente Vea el directo resubido Y todo esto Para que lo podáis ver Vale Vámonos Madre mía ¡Proteged a nuestro padre! Mira aquel Buenas noches Amigo ¿Vale? ¿Esto qué es? Granada Vale Parece que no hay mucha gente La verdad que no Aunque I don't know, baby ¿Detonador? Me encanta No Tenía que romperlo Pero no sabía que Ahora ya ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Qué está pasando Tanta gente ¿Veis esto? Un fiel Eso es un fiel Míralo Otro muerto Perfecto Tengo que cargarme eso Pero no sabía que Que lo haría así Es decir Un poco menos A lo mejor ¡Hostia! ¡Hostia! Me revientan ¿Dónde están? ¿Dónde está, tío? Ahí arriba ¿Dentro de la estatua? Me están vacilando A ver Muy bien Lo que ahora estoy casi casi sin Míralo Estoy arriba Ahí hay un pavo Muy bien Maravilloso ¡Buenos días, Freya! ¿Cómo estás? Míralos ¡Eh, eh, eh, eh! Me revientan ¡Madre mía! ¿Qué tiro? Vale Necesito munición De lanzacohetes A lo mejor por aquí Encuentro Míralo ¿Ese qué hace? ¿Qué te piensas que eres? ¿Spiderman? ¡Hostia! Que me revienta ¿Dónde está? No tengo ningún botiquín ¡Hostia! Míralos Cómo vienen ¿Me dejáis Respirar, por favor? A ver ¿Podéis dejar de aparecer, por favor? Debo tener ¡Oh, sí! Creo que con esto va a bastar, eh Creo que con esto va a bastar Bueno, ¿spoiler? Tampoco spoiler Porque simplemente estoy Tirando a la puta estatua ¿Lo has jugado tú, Freya? ¿Dónde están? Bien ¡Ole! Si quieres causarles más problemas Tengo una idea Faith guarda una copia De los discursos de Joseph Dentro de ese bicho Trepa por el interior De la estatua Y quema los documentos Que aprendan... ¿Ahora me lo dices? ¿Eso, tía? ¿Ahora me lo dices? ¿Ahora me lo dices? ¿Ahora me lo dices? Verás unas escaleras Que llevan a lo alto Encuentra las palancas Y gíralas con fuerza Así podrás acceder a ellas ¿Vale? No he jugado ningún Far Cry Yo este es el segundo Que juego Por desgracia El segundo Porque el primero Que jugué fue el Primal No estuvo mal Pero Este es una pasada De momento Me han dicho que el tercero Es el mejor Pero no te lo puedo decir Pero sí Está bastante guay La verdad que está muy guay La banda sonora Sobre todo es una pasada A ver ¿Por aquí tengo que subir? ¿Cómo que no duraré mucho más? ¿Lo quieres ver? ¿Cómo te arranco la cabeza? Bien Vamos a seguir subiendo No, no, no Escopeta no ¿Qué haces amigo? Interactuar ¿Cómo que unos helicópteros van hacia mí? ¿De verdad quieren probar El filo de mi lanzacohetes? Adiós amigo Vamos al lío Estoy jodido Estoy jodido Vale Una gran conmoción Se apoderará De las naciones de los hombres La sangre manchará El suelo Mientras los gritos De los condenados Brotan como un coro De angustia La espada de la justicia Estirpará a los impuros Y castigará a los escépticos Y de las cenizas De esta gran extinción Llevaréis de vuestra familia La vuelta Para convertiros En los ángeles Que fuisteis ¿Esto qué es? ¡Ah amigo! Esto en teoría Lo forzamos más rápido ¡Dinerito! Muy bien amigo Yo te voy a enseñar Me van a matar Seguramente Seguramente me revienten Me estáis buscando Amigos Buenas noches Amigo Me encanta A ver ¿Dónde se supone que Que hay que trepar Por aquí? Que somos Spider-Man No Spider-Man No, no Spider-Man Es el nombre real Del juego Maravilloso Estamos bastante Bastante altos Y ahora para subir Estoy un poco Con la mierda encima Cuando estoy En zonas Altas Me pega El canguelo Uff De verdad Venga Me está vacilando Encima Se tambalea Ella Venga 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 Hombre Uff No puedes saltar Normal Por favor Dios Dios Que mal rollo Oh Está aquí ¿No? ¿Vale? Sí Arvin Soy inglés Trabajo en una recepción Y el 90% De mis clientes Son ingleses Hombre En la vida real No te lo sé decir Porque no he estado Tan al límite Pero en el juego Me da como Mal rollete ¿No? Vale Aquí Cállate Puta Sí 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 Sé bastante inglés La verdad Que sí Vale Lo sé Cariño Eso ¿Eso qué es? Ese Hostia Vale Cállate Puto ¿Habéis visto Que rápido? ¿Qué te pasa? Tranquila Es que ahora Esto explota En su cara A ver Señora ¿Tu prima? ¡Me la suda! ¿El tesoro del muerto? ¿Abrir el mapa? Vamos a verlo ¿Qué voz más sexy Cuando dices cariño? ¿Qué he dicho? Cariño No sé No sé qué voz he puesto No sé ¿Escondirte mi preparaciónista? ¿Esto qué se supone que es? ¿Algún tipo de hierba? Cariño Pero sí Puedo poner voces Bastante sexys No ASMR Da igual Dejamos de gilipolleces Vamos a ver Dios bendito Cariño Seguramente había puesto esta voz Es mi voz de cariño No hay más A ver ¿Puedo usar? Vale Vale Bueno No está mal Bien De verdad que la moto El quad este lleva Está enfrente Vale Vamos Va Vámonos Conducción automática Sin señal Es bien Es que todo esto Está repleto De De malditas drogas De estas de mierda Eso no es sexy Pues no sé cómo lo he dicho Mi voz es siempre sexy ¿Vale? Está aquí cerca Ya vamos a Está detrás de la cascada En teoría ¿No? Estos son los campos De esto Que droga Soy el fucking amo ¿Me quieres invitar? Ahora solo queda Sarki Y ese cacharro disparatado Que ha creado Para luchar contra la secta Sigue a lo Sé que no tenía que hacer esto Pero me apetecía muchísimo Lo siento amigo A ver Lo de Que me ponía antes De Está aquí ¿No? Está Vale En teoría En teoría Está por aquí Bravioso Bravilloso Ojo Una mezcla Entre bravo Y maravilloso Bravilloso Yo soy así Tengo un léxico Espectacular La verdad Que es sorprendente Lo que Como juego Con las palabras Mira cómo se le lleva el mar Esto es la zona de suministros O solamente es esta mierda Aquí delante Solamente es esto Solamente es esto Para cualquier puma Que lea esto Mi socio y yo Escondimos Algunas cosillas En una cueva Detrás de la catarata Para entrar Hay que preparar El flujo de agua Y bajar con un gancho Venga Lo hacemos ¿Cómo se supone Que entramos aquí? ¿Cómo se supone ¿Qué ocurre? No Freya También hay lo que Viene siendo Misiones secundarias Por ejemplo La misión que estamos Haciendo ahora ¡Hostia! La mofeta Es una misión secundaria Cada uno juega Yo intento hacer Las misiones principales Para ir haciendo El juego Más o menos rápido Pero sí El 90% Depende de lo que quieras Ir haciendo Tú haces lo que Lo que quieras O la historia principal O O el modo campaña O Misiones secundarias Coño Eso No solo es Misiones principales Está bastante bien Y por ejemplo Misiones principales serían Como veis aquí En el mapa Aparecen como Símbolos Estos Por ejemplo Estos símbolos serían Las misiones principales Y aparte Todos los otros puntitos Por ejemplo Esto por ejemplo Sería ¿Dónde está? Por ejemplo Esto aquí Misión secundaria Después En la parte que nos Que nos hemos pasado ya Todos estos puntos Coneccionista de no sé qué Otro vas aquí Trajero Todo esto son misiones secundarias Y está bastante bien Está bastante guay Adiós amigo Interactuar Anda Está muy bien La verdad que está bastante bien Lo que no lo ve casi nadie Eso es La desgracia Pero bueno Yo me lo paso bien Y eso es lo que cuenta Buah Qué guapo Cómo se ve esto Amigos Vale ¿Para dónde tenemos que ir Se supone? Ah ¿Por aquí dentro? ¿De verdad? Hostia Qué guapo ¿No? ¿Directamente aquí dentro? Joder Hostia Y encima se ve súper bien Con la linterna Joder Vale Aquí es Uh Aquí está el tesoro A ver A ver qué nos Uh Mira cuánta pasta Maravilloso Revistas para Para vender Munición lanzacohetes Chalecos Todo esto Orégano Orégano Al fin Tengo orégano Mírate esto Es droga Quiero fumarme un burrito de orégano Por favor Quiero probar a ver qué ocurre Vale ¿Qué hago? Me tiro Vale Se abre el paracaídas Bueno No pasa nada Quiero ver qué ocurre Con el orégano ¿Qué es esto? Un puerco spin Maldita mofeta Al fin lo hayan con arco Tío Hace Muchísimo tiempo que espero un arco No me lo puedo quitar Es que me gusta el lanzacohetes Bastante fuertemente Y también se puede pescar También se pueden hacer mil cosas Pero Es que el arco está muy chulo Pero creo que voy a esperar Para el arco bueno Cuando lo pueda pillar Vamos a pescar un poco ¿Qué os parece? ¡Eh! ¡No! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona la hermana! Mírala ¡Qué asco! Limpiarte los dientes Guarra ¿Odio? No hay cosa que odie más Que un aliento apestoso Lo odio Totalmente Maldita sed Digo fe Fez 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 Sé que has oído rumores Sobre mí Esta tía Es como Hace alucinaciones Y pilladas raras Y sí Ha provocado Ha hecho una alucinación Con los polvos estos Que hay por todas partes De De un rehén Y era ella Era ella en plan En plan tranqui ¿Ves? Ella misma ha quedado Con esta alucinación Estamos en el limbo Y ella está ahí alante Bailando En plan Hola amiga Es una pillada Es muy rara Hasta nuestros enemigos Buscan la salvación No hay más que verte Todos necesitamos a alguien Que nos guíe Debemos ser fuertes Y estar alerta Ahora verás Ahora sabrás la verdad Porque los del exterior Verán lo que hemos construido aquí En el nuevo edén El amor Mira que cara de loco Dios Te pegaba un tiro en la frente Bum Que te reventaba Estás loco Pero al levantarte cada mañana Es las mismas noticias Que veo yo El terror no inunda tus ojos ¿Así es nuestro mundo? ¿Así? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas Separadas por Muros Levantados por líderes impotentes Y matones incapaces De liderar bien Yo no pedí nada de esto Fui elegido Que pillada Como mola Mira El fin se acerca Lo presientes Lo sé Los humanos somos Todos estos son alucinaciones Y vulnerables Y vulnerables Nos subimos en una espiral De venta de destrucción Y nadie puede hacer nada Al respecto Yo lo veo Y tú también Y no estamos locos ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar Lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto Pero he visto Lo que iba a suceder Y elijo actuar Literar Porque la sociedad Está destrozada Y para poder avanzar Debemos volver A lo que una vez fuimos La droga te destroza Tiene John Un grano aquí Que tengo una gana De reventárselo ¿Lo veis? Una espinilla de estas Una Astorilla Una Míralo Esto es la droga La puta planta esta Sigue la senda Descubre el gozo El gozo en un pozo Ahora me quiero hacer Un porrillo de orégano Que lo vais a flipar Ay, Dios Estoy ahí Convulsionando Una peli buenísima Quiero jugar Me puedo hacer un porrillo De orégano Por favor Me lo puedo tomar aquí Dentro Ya estoy bien Ya está El gozo ¿Qué pasa con el gozo? Esto es la planta Que me hace hacer cosas raras A ver Este ¿Qué pasa? Comerciar No me interesa Tengo gente bastante pepina Vale Vamos a hacer la misión De este señor Sí ¿Te importa si me hago un porrillo? Mira como se ve todo Lo único que sé Lo único que sé Es que Estoy cogiendo una fumada Me parece bien, amigo Vale No me ha afectado mucho La verdad El orégano este 2000 metros Vamos a coger ¿Cómo salgo de aquí? Por cierto Déjame pasar A ver O pasas tú O paso yo Directamente Uh, había dinero ahí encima A ver Un momento Quería comprar Un franco Como Dios manda ¿Esto cómo se desbloquea? Debes tener el talento Mercado Negro Mmm Vale Pues lo desbloquearemos Dentro de nada Vale Que me muero Esta que vale No pone el precio todavía Hasta aquí nivel Consigue ese nivel De resistencia en total Pero podríamos pillar Es que luego Si me pillo esta Y no me gusta Que pasa Eso es lo que ocurre Ya esperaremos un poco Lo que sí que quiero hacer Es Talentos Mercado Negro ¿Cuál es la de Mercado Negro? Bueno Vamos al lío, ¿no? Tanta gilipollez Vámonos Pillamos un helicóptero Y vamos a ir volando Aunque estaría bien Pillar un helicóptero Un poco más Potentote, ¿no? Es que estos son 7000 Lo podemos usar ya forever Pero Voy a usar este normalito ¿Conducir esto? ¿Conducir esto todo fumado? Vámonos Hombre, creo que más rápido Que conduciendo Vamos, ¿no? O al menos eso parece ¿Qué me están viendo? ¿Me está viendo un helicóptero O algo? Me ha visto algún avión Alguna cosa Bueno, por lo menos No tenemos que irse De según qué manera Y si vamos con Con el pico Para adelante Que va muy lento A mi parecer Hay gente ahí abajo Con las plantas De los cojones estas Vamos Joder Que lento Es que no anda Vale Estoy por ir volando Creo que me daré más prisa Incluso Eso ahí en la planta depuradora ¿Qué hacemos? ¿Nos damos más prisa? ¿Sí o no? Pues igual de lento ¡Me muero! Vale Pues nada Le hemos liado un poco, amigos Uh, pues tenemos que caminar Un rato, eh Con la tontería El helicóptero se va a estrellar Nosotros a lo mejor Podemos pillar Ese quad Y ya está Aquí hay alguien Vale Este libro de la secta Esta No me podía enviar La toma por culo ¿Qué es esto? Mira, más cositas para vender Revista de Revista de talentos Anda Hostia, qué guapo Vámonos Me he cargado A un civil Lo siento, amigo Es fuerte este, eh Míralo Perfecto ¿Y el Mustang este ¿Me lo puedo llevar? Necesito munición O cositas ¿Qué os parece? Bueno Pues nada, amigos Os dejo aquí Esto, esto, esto Esto es rápido Esto corre Igualmente voy a ir campo a través No os penséis que vaya a conducir bien, eh Me gustaría ir de caza también Ir a pescar Que me encanta pescar en este juego Hombre En este juego Y en la vida real, eh Vale, ¿qué tenemos que hacer? Encuentra ¿Encuentra qué? El modo de entrar en la sala de bombeo Encuentra y encuentra Planta depuradora Vale, aquí habrá jaleo, eh Aquí habrá jaleo Jaleito Pensaba no lo había dado Vale, menos mal que no En teoría no se ha enterado a nadie Tenemos que encontrar una manera de entrar aquí A tomar por culo, amigo Bien Todos estos puntitos A lo mejor no tiene alguno la... La llave de la entrada Seguro, pero, eh No, un quizás no existe Esto es seguro Buf Botequín ¿Cuánta gente se supone que hay aquí? ¿Vale? ¿Cuántas malas te quedan? Buena ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Saquearlo Cogerlo de aquí encima Mmm... Salía de emergencia ¿Y si lo disparo? Nada, ¿no? Tampoco Debe haber alguna especie de... Manera para entrar Yo creo que habrá algo Algo seguro Una llave o algo así O poner alguna... De alguna parte Lo de la emergencia ¡Oh! Ese botoncito ahí Creo que podría ser interesante Creo que sí, ¿no? Eso sería como la llamada de emergencia ¿No? ¿O qué pasa? Ah, que se ha vaciado Pues a lo mejor Por alguna de estas entradas Podemos entrar Algo... ¡Oh, no, 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 no! No, no, no Ah, que va por tiempo Vale Va por tiempo Y tenemos que mirar A ver de entrar Por allí O algo por el estilo Al menos eso es lo que yo creo Que pasaría, ¿no? Vamos a investigarlo rápido Tiene que haber alguna manera Para entrar Por aquí no se puede entrar Y por allí solamente se va A la otra parte Desde aquí no hay nada más A lo mejor por aquí ¡Oh, sí! Parece que sí, ¿eh? No, 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 no Sube, 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 sube ¿Y ahora qué? Buah, no sé por dónde ir Estoy muerto Estoy muertísimo Vamos Tengo que salir Tengo que salir ¡Vamos! Está muy lejos Que va, no llego Yo creo que es por aquí abajo, ¿eh? Estoy a punto de palmarla ¡Vamos! Ahí la tos Pues sí, yo creo que era por allí Vamos a hacerlo por última vez Por última vez Hasta que lo encontremos, ¿no? Porque es el modo de entrar aquí Ahí ¿Qué era por allí? Vámonos Rápido, rápido, rápido Algo tiene que haber para salir aquí Por allí Por allí Coño, estaba aquí la salida ¿Lo veis? Estaba por aquí Por aquí dentro Vaya que sí Perfecto, estamos dentro Y ahora ¿Qué teníamos que buscar? Amigo ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Destruirlo o qué? Destruir las bombas que hay en cada edificio A ver ¿Con esto bastaría? Parece que sí Perfecto ¿Y por qué tienen un explosivo justo al lado? Es un poco gilipollez, ¿no? Y la... A dormir, amigos Y luego La otra Mmm... Más pesado de esos Vais a morir igualmente, amigos ¿Por dónde vienen? Ah, por arriba Me cago en Este era el otro, ¿no? Este de aquí Y esto debe ser de este Efectivamente Pues a ver ¿Por dónde? ¿Por aquí dentro también? Pero sube ¡Súbete! A ver ¡Amiga! Que no hay que ser muy lista Para subirse aquí, ¿eh? ¡Venga! ¿Por qué no subes? Vale Ahora que te ahogas, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Aquí está a nivel! ¡Está a nivel aquí! Aquí En teoría Ya no nos ahogamos Pero bueno Parece que estamos entrando Muy bien ¡Maravilloso! Mírala Mírala ¡Muere! Y ahora me llama Mi papá Un segundito ¡Mirá! ¿Tingín? ¡Mira! 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 vale, en un segundo viene mi padre así que os tendré que dejar ya vale vamos a mirar de explotar esto y ya está, misión hecha estos son mis perretes y si, os voy a tener que dejar y nos vemos en un rato con Fortnite, os parece bien me voy a ir de aquí pitando, pero, pues si chicos nos vemos en un rato cuando se vaya mi padre me va a poner con Fortnite y esto lo seguimos jugando mañana por la mañana seguramente, no lo sé chicos, me tengo que ir, ahora vendré estad atentos, notificaciones activadas y todo lo que sea, vale un besito en la culita a todo el mundo, nos vemos pronto y hasta la próxima chicos si, Armin si, ahora de Fortnite en un rato